Bueno, Annie Casper, ex esposa de Lucho Cuellar, le dio para que tenga guarda y reparta también. Adelante, señor director. Tras el final de su relación con Katy García, Annie está al tanto de la nueva relación de Lucho Cuellar. Y al parecer, está soltera y hace lo que quiere, pues es la protagonista de este videoclip, en donde el vocalista principal es nada menos que Matías Colmenares, otro ex compañero de Lucho Cuellar. En el video se nota que hay bastante confianza con Matías como para entrar en una cama juntos, ¿no? Bueno, obviamente hay confianza con Matías, Matías es un buen amigo mío. Y sí, las cosas se dieron así, fue algo espontáneo, fue algo que salió bonito. Sí, entre Matías y yo hay mucha confianza. Ya te olvidé es el título de la canción y al parecer lleva un mensaje subliminal para Luchito. ¿Cómo debes hablar a Matías? El cuadro es el de acá. El cuadro es el de acá. ¿Crees que a tu todavía esposo le fastidie ver esas imágenes? Teniendo en cuenta que han sido amigos, ¿no? Bueno, en realidad no me interesa si opina o no opina. Respeto las decisiones de cualquier persona, pero ese es un tema mío. Mientras a mí me guste, me sienta cómoda, para mí está perfecto todo. Ahora, ¿conoces a Matías Colmenares, no? Claro que sí. ¿Ha grabado un videoclip con tu esposa? De verdad, muy poco enterado de las cosas que dan los demás. Mi vida pasada es vida pasada. Ya lucharon de nuevo, Kiko. No es un compañero, es una ex. En fin, habrá que ajustarnos más, Luchito. Bueno, Lucho también está sacando ventaja en esto, porque ahora, como la gente critica a Katy García, también cree que nos vamos a olvidar lo que también ha pasado y las cosas que ha protagonizado en pantallas. Decía, además, y prometía públicamente que no, y luego se le veía en eventos que no le faltaba un vaso en la mano. Oye, pero ¿sabes lo que me llamó la atención de esta nota? Yo no entiendo, ¿ah? Tu amigo, tu compañero de trabajo, justo, pero justo, no encuentra otra modelo que la ex de tu amigo. Si ella no es ni bailarina, ni actriz, no tiene nada que ver con el ambiente y sale todavía en una cama metida, abrazada. Pero eso es para facilidad. ¿No encontró a otra persona? Obviamente que eso lo hace para facilidad. Pero si ya pasó tiempo. Igual que cuando termina Katy García con el churrito, justo la primera persona con la que sale y publica la foto, es con Shigley Arica. Pero eso ya fue hace tiempo. O sea, los amigos, las ex, todos le dan compadre a Lucha Cuellar, para facilidad. ¿Acaso había un problema con ese chico? Los amigos y las ex parece que no quedan bien con Lucha Cuellar. Porque también, o sea, está bien. Cuando las cosas terminan, pueden terminar a veces porque pasó o porque se hizo algo feo en la relación. Entonces terminas herido, decepcionado. Pero si terminas porque ya hay hartazgo, porque ya no hay amor, no sé, puedes conservarlos todavía en tu entorno, ¿no? Pero parece que a Lucha Cuellar ni los amigos ni las ex lo quieren ver, pero de cerca nunca más. No le quieren dar tregua, pero vamos a ver.